Lo que usted no sabe, todo lo que me pasa aquí, en tras cámara. Vea esta pinta, porque la parándula estuvo tan buena, doble tanda, y empezamos ahora sí con Jaime Arellano. Cuéntame lo que diga Raiklis, porque el cuchillo está bueno, de una. Martín, al parecer Jaime Arellano sería la nueva adquisición de una casa televisiva para ser parte, conductor, del programa Reality de Canto, que hasta el próximo estrenar. Veamos. ¡Ay, ay, ay, ay! El cuchicheo en la parándula arrancó. Jaime Arellano es recordado por su entusiasmo, alegría y buen humor. Hace algunos meses se retiró de un programa de competencia donde elaboró varios años. El también cantante, al parecer, sería la nueva adquisición de una casa televisiva, donde están próximos a estrenar un programa en reality de canto. Varios de sus seguidores mostraron su opinión al respecto. Es un excelente animador, pensé que dedicaría su tiempo a la música, pero si continúa en la televisión, pues adelante. Más perfecto no podría ser, si es así, muy bien por él. Por su parte, otros indicaron que desearían volver a ver en este programa al animador anterior. Aunque esta información aún no se encuentra confirmada por el expresentador, desde ya muchos se preguntan si será acaso el indicado para ser el nuevo conductor de dicho programa. ¿Cuál es su opinión? Para Mañaneros, Raiza Prado. ¡Gracias!